¿Qué es la ciudad de Morelia? A través de la voz de Michoacán mencionan que mientras en 2019 Michoacán se ubicó en el sexto lugar, en un terrible sexto lugar mejor dicho, por la cantidad de homicidios registrados en ese año, la tendencia fue entre comillas elevada. Pues para este año la tendencia aún es más desfavorable a comparación del año anterior. En el primer cuatrimestre el estado ocupa el cuarto lugar, Guanajuato, el Estado de México y Chihuahua son las tres entidades con mayor incidencia delictiva en lo que respecta a muertes violentas. De acuerdo a información presentada el día de ayer por este mequetrefe de Alfonso Durazo, quien es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que poco puede hacer o que solamente da datos pero no hace nada más. El funcionario federal puntualizó que a nivel nacional de enero a abril se registraron 11.535 homicidios dolosos. Como lo muestra el reciente reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al mes de abril en Guanajuato hubo 1.534, en el Estado de México 982 y en Chihuahua 906. Y aquí lo tienen. Fíjense nomás cuántas víctimas de homicidio doloso en Michoacán. Se coloca en el cuarto sitio. En los últimos cinco años casi cuatruplicó la cantidad de muertes violentas en el primer trimestre de cada año, ya que en 2015 registraba 242 y en este 2020 suma 886. En el primer cuatrimestre del 2016 fueron 462, en 2017 487, en 2018 493 y para 2019 pues hubo más 514. Pero Michoacán no solo está entre los primeros sitios por la cantidad de homicidios acumulados en lo que va de este año. También en la estadística, de acuerdo a la incidencia de muertes violentas, de acuerdo a la cantidad de población que tiene, el Estado aparece entre los primeros lugares. Con una tasa del 18.36, la entidad michoacana se ubica en el quinto lugar, tasa por cada 100.000 habitantes. El primer sitio es Colima, seguido de Guanajuato, en tercer lugar Baja California y en cuarto está Chihuahua. Zamora y la ciudad de Morelia se ubican en la miga nacional, ya que se encuentran entre las 14 zonas consideradas más violentas por el índice de homicidios perpetrados. La primera se coloca como la novena con más muertes violentas, mientras que la capital de Michoacán está en el sitio 14 a nivel nacional. El mes de febrero posicionó Michoacán en el tercer lugar a nivel nacional por el alto índice de homicidios dolosos con 268, la mayoría son 701 con arma de fuego. En enero hubo 199, en marzo 213, en abril 206. Mientras que por el delito de robo de vehículo, Michoacán está entre las 10 entidades con más denuncias posicionándose en el octavo lugar, con 1.434 robos perpetrados de enero al mes de abril de este año. También el secuestro ocupa entre los primeros 10 lugares. Se posicionó en el décimo sitio con 13 casos de enero a abril. Las cosas se están poniendo cada vez peor en Michoacán. La gente pues obviamente no se organiza por la situación que ahorita está pasando de la pandemia, pero lo que queremos dar a entender es que aún pueden tomar las riendas y decir ya basta. Eso ya depende de cuando regresen y los ánimos que tengan. Porque si van a estar desanimados pues va a seguir pasando y va a aumentar. Pero mientras sepan los delincuentes y el desgobierno que ustedes se organizan, pues más temor tendrán y serán todavía más sigilosos. El problema es que no sabemos qué estrategia puedan tomar estos mequetrefes. Porque no les quiero decir otra cosa ya que puede ser muy fuerte en mis palabras. Pero ya estuvo suave en Michoacán. Tiene que salir de esta. Pero ya. Pero ya. Y más ya. Porque si no, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde pueden moverse? Si no tienen los suficientes recursos con todo respeto para poderse mover a un lugar a otro. De un lugar a otro mejor dicho. Saludos compas.